Les saludo desde el Ministerio de Cultura, Alejandro Mantilla, y quiero invitarlos a que conjuntamente trabajemos por mejorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de las escuelas de música, es decir, que aprovechemos estas herramientas y estas pautas que aquí les presentamos en microcapítulos para que tengamos una mejor sede de trabajo, unas mejores condiciones acústicas y cuidemos la salud auditiva de los profesores y de los niños. ¿Ha experimentado este sonido en sus oídos? ¿Siente que debe aumentar el volumen para escuchar bien? ¿Ya no escucha en alguno de sus oídos? ¿Siente dolor en su oído cuando escucha sonidos fuertes? Los músicos están expuestos a algunas enfermedades o disminución de su capacidad auditiva. ¿Pero por qué se presentan enfermedades auditivas en los músicos? El sonido es un movimiento de partículas que se propagan y desplazan en forma de ondas a través de un medio elástico como el aire. Por ejemplo, cuando los músicos tocan los instrumentos, las ondas sonoras se propagan por todo el espacio. Si tocamos música en un espacio cerrado, las ondas sonoras viajan en muchas direcciones, chocando con las paredes u otras superficies. Parte de la energía de estas ondas se reflejan una y otra vez, viajando en diferentes sentidos e inclusive llegando de nuevo a la posición del instrumentista, recibiendo el sonido de nuevo en sus oídos. Cuando el músico ha dejado de tocar y se percibe aún el sonido vibrando en el lugar, se conoce como reverberación, que es la energía que ha permanecido producto de los reflejos de las ondas en las superficies. Aunque el aparato auditivo humano es perfecto y está preparado para escuchar, es también muy sensible y delicado. Exponerse a altos niveles de sonido y durante un periodo de tiempo prolongado puede provocar diferentes enfermedades y daños irreversibles en nuestro sistema auditivo, que conducen a la pérdida total de la capacidad auditiva o sordera. Los niveles de presión del sonido que se presentan dentro de un recinto como un salón de música dependen de distintos factores como son las características físicas y acústicas del lugar o su geometría. Otros elementos pueden incidir en la acústica de los salones, por ejemplo, el ruido proveniente del exterior que provoca una mala experiencia, distrayendo y desviando la atención del aprendizaje y formación musical y afectando la capacidad auditiva. De igual forma, el sonido proveniente de un salón afecta las actividades que se realicen en el exterior de no cumplir con las condiciones acústicas correctas. Entonces, ¿qué características y condiciones del espacio nos exponen a niveles de sonido inadecuados y perjudiciales? Los espacios o recintos que tienen paredes o superficies paralelas, como por ejemplo los salones rectangulares, tienden a aumentar la reverberación y otros fenómenos acústicos como los ecos, que además de molestos, resultan en su gran mayoría nocivos para la salud auditiva. Los muros, pisos y superficies muy lisas hacen que la reverberación aumente porque no pueden absorber con facilidad la cantidad de sonido que va chocando de superficie en superficie dentro del salón, ya que no cuentan con una característica porosa. También aumenta el riesgo en espacios con techos bajos y que no tienen un sistema de ventilación como puertas y ventanas, puesto que no hay vías para que el sonido salga y por lo tanto el nivel de presión sonora no disminuye con facilidad. Por otro lado, los muros externos con un espesor muy delgado permiten que el ruido y los sonidos provenientes del exterior entren al salón e interfieran en el espacio exterior del mismo. Siendo así, ¿qué pueden hacer los músicos para evitar los problemas auditivos? Es importante que las escuelas de música inviertan en la adecuación acústica de sus espacios de trabajo y con ello, mejoren las condiciones para alcanzar el propósito de una formación apropiada y de calidad. Pero también los músicos pueden adoptar algunas prácticas que favorecen la salud auditiva, como son utilizar protectores auditivos durante los ensayos grupales prolongados y hacer pausas de silencio cada 45 o 60 minutos de ensayo. Dichas pausas deben ser grupales y se aconseja que tengan una duración no menor a 5 minutos. Otra acción es evitar el uso inadecuado de audífonos, sobre todo los in-ear o intraauriculares, puesto que estos ejercen mucha presión directa sobre el conducto auditivo externo y sobre el tímpano, pudiendo ocasionar daños en estos. Será mejor aquellos modelos que van sobrepuestos. De cualquier manera, no hay que exceder el uso de audífonos de ninguna clase y es necesario hacer recesos para nuestros oídos y dejarlos descansar. Se recomienda realizar algunas prácticas instrumentales al aire libre, pues además de evitar la presión sonora que se produce dentro de los salones, ayuda a educar el oído musicalmente frente a los cambios producidos por los distintos ambientes, llevando inclusive a ganar más confianza a la hora de interpretar el instrumento. Finalmente, muy importante, practicarse por lo menos una audiometría anual. ¡Gracias!